solicito a la Secretaría de Cierre de Votación Electrónica el resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente 27 votos a favor, 9 votos en corta y 3 abstenciones aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo 57 de la ley de ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023 envíese la minuta al ejecutivo del estado para su publicación en el pédico oficial del estado de la ley de ingresos del municipio